Báilame cumbia Ay, me era linda Muchachas bailen la cumbia Ay, la cumbia guapaquera Muchachas bailen la cumbia Ay, la cumbia guapaquera Con esperma, flau, temillo Tabaco, ron y pollera Con esperma, flau, temillo Tabaco, ron y pollera Ay, la cumbia guapaquera Báilala, mi negra Ay, la cumbia guapaquera Le, 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 le Báilala, mi negra Ay, la cumbia guapaquera Ay, la cumbia guapaquera Música Muchachas bailen la cumbia, bailan cumbia guapanguera Muchachas bailen la cumbia, bailan cumbia guapanguera Con esperma, flauta y millo, tabaco, ron y pollera Con esperma, flauta y millo, tabaco, ron y pollera Música Tumbia guapanguera, baila la minera Tumbia guapanguera, baila la minera Música 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 Gracias por ver el video.